y y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa de esos que a muchos de ustedes les encanta y a también porque es el momento de cobrar un cierto todo el esfuerzo que venimos haciendo para sacar rápido los xp en este caso la valoración de nivel 20 o sea que son corriente aconseja bien y realmente este jugador es un especial de futis porque es combinable con cualquier equipo con cualquier equipo o sea que si a vos querés progresar ya tienes una carta de valoración 98 no es lo que yo junto así que yo voy a ir por el pack sí pero digámosle la carta tiene coronita o sea que en cualquier plantilla que tengas este jugador te va a servir no es cierto no no es lo que hacemos en este canal nosotros buscamos jugadores argentinos y sbc o los cracks del juego este sería un crack pero no de los que me gustan a mí no algún sudamericano entonces no va digamos le con la temática de mi canal pero sí este e te sugiero que si querés tener un buen jugador lo hagas porque está muy pero muy bueno y desde el momento que te digo si te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son corrientes un video programa tutorial o directo pack de 25 jugadores de oro especiales dice muchas veces cuando dice oro especiales terminan saliendo de los especiales pero muchas veces no yo no sé si es un error en la traducción pero por ejemplo en el vídeo programa pasado hicimos el 84 más que decía oro especiales y me tocaron tres cartas que no eran de los especiales que eran de fútiles o de cumpleaños de fútbol y así que lo que toque no lo sé ahora lo que te digo es yo estoy haciendo el desafío los transferibles y acá prácticamente tengo para tres plantillas más lo que tengo en el club la verdad que ya básicamente a mí este sobre me sirve para hacerme mañana 90 mil 100 mil monedas prácticamente gratis no la refería del club porque voy a quedar bastante bien y estar cada vez más cerca de ángel y maría que es por el que vamos venimos bien la verdad que tenemos cartas tenemos a una juliana de fútiles y vamos por ángel así que y por qué no no te toque una carta que sea usable así que te pido que cruces fuertemente los dos conmigo para que este pack de 25 jugadores de 84 más sea algo especial para el canal sea lo especial para son core game se le cuenta de uno dos y tres muchachos y te voy a decir que va a caminar la cinta de su cumpleaños de fútbol este alemania y por no no lo tenemos caminante no hay caminos ese camino de andar y timo warner llega son core game timo warner de 96 de ritmo que en su momento en cumpleaños de fútbol fue muy muy requerido ya al menos nos toca con una carta especial vamos a ver qué hay arriba bueno varios especiales uno solo duplicado recontra aceptable nos toca de sarahue que lo tuvimos cientos de veces en el club y lo entrego siempre se ve si nos vuelve a tocar timo warner creo que es una de las pocas veces si la primera si no es la primera se pega en el palo y ya lo tuvimos o que ya lo tuvimos felipe anderson lo tuvimos mil veces se va y viene va a vivir todo el tiempo vecina creo que también 5 creo que no tuvimos mucho nunca la primera vez tú estás seguro que no lo tuvimos y hasta acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 cartas caminantes carta especial sí y un panel de 85 este carta especial después acá tenemos tres caminantes más de oro brillante genabria un panel 2 3 4 panel de 85 1 2 3 4 5 6 7 8 paneles aparece fernando de 90 este no me acuerdo si lo tuvimos este fernando pero tiene más valoración que el timo warner otra carta especial más impresionante impresionante la verdad muy bueno muy buena apertura estoy conforme nos queda su ley para mañana para invocar ya como primer carta o inclusive seguir probando porque con esas cartas tranquilamente podría seguir probando ahora vamos a ver una cosita en lo que sería el 10 de 84 me refiero a eso en un pack con 10 jugadores 84 especiales con glv 84 y te pide te pide de 87 más un tau el problema es el tau vamos a ver si hay porque ese desafío lo hicimos en el vídeo programa pasado bueno tenemos el tau transferible lo pasa que hacer para que te gustó pagar un tau transferible no tiene sentido tenemos que tener el tau la elección de tau acá en desafíos no no está no está no en favoritos si si tuviéramos la elección del tau normal intransferible podríamos hacer uno ahí y ya tener una capa por el problema son los tau para hacer el de 10 84 no te digo indefinido pero casi lo que ofrena son las cartas tau por eso es que están tan caras porque todo lo que quieran hacer ese desafío a tal hartazgo si van a querer comprar nuestras cartas tau si así que pero bueno como el objetivo de gas de sun core game es este bien claro es el tema de juntar para ángel y maría a nosotros nos viene bien que la gente busque los tau nosotros no vamos a comprar tau pero si vamos a hacer los tau transferibles para hacernos de monedas así como hicimos en el vídeo anterior y de esa forma ya te digo a 100.000 monedas por día les vuelvo a decir en una semana ya tendría 700 700 más 200 que tengo 900 mil más la recompensa de rival más la recompensa de apple champions si podemos llegar a a jugar estamos hablando de un buen un buen arcas de monedas y para financiar este vídeo programa cortito vamos a ver cómo está el club en ese sentido venimos muy bien marcadores vamos a ver vamos a ver en valoración transferencia les dije estoy subiendo las dos posiciones por día estoy top 6 a moneditas de llegar al top five y pelear en la cima como uno de los clubes que más vendió de entre mis amigos que son 60 y pico y en valoración del club había logrado estar top 10 vamos a ver si le creció un poquito me mantengo en la posición 8 me mantengo la posición 8 he llegado a estar número 3 seguro no me acuerdo si número 2 pero estoy invirtiendo no estoy vendiendo todos los jugadores por esas cartas transferibles todo para buscar tener por lo menos al finalizar la temporada angelito de maría muchachos este ha sido el segundo vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu por eso like y como siempre te digo amigos sin más y desde son corte game nos vemos en el próximo vídeo pero no